Relación fuerte de un hospital de nuestra clínica de Cuautla, que es una clínica que fue construida hace 25 años para 25 mil derechohabientes y hoy atiende a más de 90 mil, básicamente con las mismas instalaciones. Estamos en la lucha de la reapertura del Hospital Calero. Vamos a abrir ya la clínica Calero, que es el paso de Humboldt, de la clínica de Humboldt que se pasa en las próximas cuatro semanas a las instalaciones que ya tenemos remodeladas del edificio frontal del Hospital Calero. Estamos en esa lucha. ¿Ya este asunto de hacer un hospital más pequeño? No, se está contemplado. O sea, no puede haber en Cuernavaca, en una zona metropolitana como Cuernavaca, que no haya segundo nivel de atención. El Issste, como ustedes lo saben, tiene tres niveles de atención. El de consulta, el de hospitalización y el de alta especialización. En Morelos hoy, en la zona conurbada, tenemos solamente consulta y alta especialización. No tenemos el nivel de hospitalización, que es el que estamos peleando.